El objetivo de este vídeo es comentar distintas demostraciones del siguiente teorema. Si R es una relación binaria en A, tal que R es reflexiva, y Euclidia, donde el hecho de ser Euclidia lo que significa es que para cualquiera es el elemento A, B y C, si A está relacionado con B mediante R, C y C también están relacionados con B, entonces A y C tienen que estar relacionados. Bien, y si cumple esas dos condiciones, vamos a demostrar que la relación es una relación de equivalencia. Bien, como ya sabemos que es reflexiva, bastaría demostrar que es simétrica y que es transitiva. Pues esa va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a demostrar que es simétrica, que es transitiva, y al final uniéndolo, pues ya llevamos al de la equivalencia. Bueno, vamos a empezar, como siempre, importante la librería de tácticas y vamos a crear una sección en la que vamos a definir como parámetro el universo y la relación. Además, para que la notación sea más cercana a la notación matemática, y estamos con relaciones de equivalencia, bueno, pues en lugar de R vamos a localmente utilizar el símbolo de equivalente. Mirad que este símbolo se puede escribir, bien, para ver cómo está escrito, si le damos en M, control C, K, perdón, control C, control K, pues dice que se puede escribir de esta manera. En fin, con barra igual, por ejemplo, voy a coger la penúltima. E, barra, y después dos veces, ¡ay! le he dado más de la cuenta. Barra y dos veces el igual. Ya está. Bien, entonces, también como parámetro vamos a poner las propiedades, para no tenerla hay que ir poniendo en cada uno de los lemas, las propiedades, una es que la relación sea reflexiva, en los nombres voy a poner R, aunque cuando lo esté escribiendo voy a poner el símbolo de equivalente, que es euclidiana, y eso lo voy a incluir dentro de la sesión. Es decir, que todo eso va a valer hasta que termine la sesión. Y estoy suponiendo siempre que es reflexiva euclidiana. Y lo primero que quiero demostrar es que entonces R es simétrica. Por eso habré demostrado que cualquier relación que sea reflexiva y euclidiana es simétrica. Bueno, bien, pues esto es lo que tengo que demostrar. Lo voy a poner aquí. Tenemos que la relación es reflexiva, que es euclidiana y que es simétrica. Que es simétrica, que significa, hombre, simétrica es que para cualquier par de elementos, si A y B, si A está relacionado con B, entonces B tiene que estar relacionado con A. Bien, pues entonces vamos a usar la táctica de introducción. Los elementos van a ser A y B y H es la hipótesis. Es decir, cogemos dos elementos, suponemos que A está relacionado con B y hay que demostrar que B está relacionado con A. Voy a hacer uso de la propiedad euclidiana. Como primer elemento de la cadena de implicaciones, voy a suponer que B está relacionado con B porque la relación es reflexiva, así que aquí tendría B con B y por H tengo que A está relacionado con B. Si B está relacionado con B y A está relacionado con B, directamente por la euclidiana ya tengo que B está relacionado con A. Ya lo tengo demostrado. Bien, esto es un patrón típico de introducir y después exactamente uno. Luego eso lo podemos escribir con una demostración puramente funcional como un término. Es decir, el introduce a B, H está aquí, son estos, es este lambda y después lo único que tengo que hacer para acá construir un término de tipo simétrico, pues lo único que tengo que hacer es aplicar esto. Bien, también podríamos hacer la demostración de manera declarativa. En fin, cojo dos elementos y B, supongo que A está relacionado con B y también tendría que B está relacionado con B. Bueno, aquí lo estoy escribiendo con el símbolo, mirad que Lea lo pone con la euclidiana. Bien, ya tengo que B está relacionado con B. Luego, si aplico la euclidiana a H2 y H1, ya está. Y si esta tercera demostración empieza a simplificar y quita todos los superfluos, pues acabaré con una demostración funcional como la segunda. Bien, vamos al segundo apartado. Ahora, lo que quiero demostrar es que la relación R, además de reflexiva y euclidiana, también es transitiva. Bien, pues vamos a hacer la primera demostración usando táctica. A ver, yo lo que tengo que hacer es coger tres elementos, A, B y C. Entonces, supongo, le voy a poner nombre H1, que A está relacionado con B, el H2, que B está relacionado con C y tendré que demostrar que A está relacionado con C. Ya veis, este es el H1, el H2 y esto es lo que tengo que demostrar. Bueno, para demostrar que R está relacionado con C, digo, bueno, pues voy a aplicar la relación, la propiedad euclidiana, lo voy a intentar demostrar, esto es el AC con la euclidiana, teniendo en cuenta el 1. Es decir, fijarse que la conclusión es AC, el 1 es este de aquí, con lo que solo me faltará por demostrar RCB. Bueno, pues lo aplico y me dice, efectivamente, lo único que tiene que hacer es demostrar RCB. Pero eso, como lo hicimos antes, la simétrica es simplemente, primero aplico la reflexiva C y después con la hipótesis H2 de que B está relacionado, ya está. Y esto también se puede simplificar, mirad que también se puede simplificar y dejarlo como un lambda término porque esto aplica y después lo vuelve a aplicar. Bueno, pues aquí tengo los dos, el primero aplicado al segundo. Bien, pues ya sería una demostración con un lambda término y también la podemos hacer de manera declarativa. Aquí suponemos a ABC que A está relacionado con B y que B está relacionado con C. Igual que antes de B relacionado con C, igual que hicimos aquí, pues ya tengo que ser relacionado con B. Y a partir de ahí, pues la euclidia ya se tiene A relacionado con C. Es prácticamente lo mismo. Y llegamos a la tercera, al tercer ejercicio en donde tenemos que demostrar que la relación es de equivalencia. Hombre, pero que la de demostrar que la relación es de equivalencia. Vamos a través, control X, control C, control G. Lo que tengo que demostrar, que es equivalencia. Si digo que despliegue la definición de relación de equivalencia, tengo que demostrar que es reflexiva, simétrica y transitiva. Reflexiva, reflexiva ya lo tenía, era una de las hipótesis, simétrica. Cuando lo demostré, la última de las demostraciones, aquí. La última de las demostraciones le puse un nombre, simétrica R, y lo mismo, la última de las demostraciones, bueno, la penúltima de las demostraciones, también le puse un nombre, transitiva R. Bueno, pues como ya tengo que es reflexiva, simétrica y transitiva, ya está. Lo de desplegar no es necesario. Esto lo podía simplificar y la demostración me quedaría simplemente que equivalencia es reflexiva, simétrica y transitiva, como una conjunción y ya está. Bien, y eso es todo por ahora.